6 años después de su retiro obligado, Colin Kaepernick busca regresar a los emparrillados y esta vez la oportunidad podría darse en Las Vegas con los Raiders. El viacrucis de Kaepernick comenzó cuando, en 2016, fue relegado por el equipo de San Francisco y posteriormente desdeñado por el resto de los equipos de la liga, luego del escándalo que se suscitó a raíz de las protestas contra el racismo y la violencia contra la gente negra que el coreback mostraba cada juego arrodillándose durante el himno nacional estadounidense, tras lo cual el entonces presidente Donald Trump pidió a la NFL que se despidiera todos los jugadores que se manifestaban de esa forma. Ante ello, los dirigentes de los equipos han dicho que no hubo presión de ninguna parte y que si no se ha contratado a Kaepernick ha sido por motivos meramente deportivos. Desde 2017, el nacido en Wisconsin, se ha posicionado como un luchador por los derechos humanos y ha recibido los premios como embajador de conciencia por Amnistía Internacional y el premio legado Mohamed Ali por su filantropía. En marzo de 2022, Kaepernick fue invitado a un entrenamiento con los Seattle Seahawks, con lo que se especuló un posible regreso debido al traspaso de Russell Wilson a Denver Broncos. Sin embargo, nada trascendió. Finalmente, este 25 de mayo, Kaep tuvo una nueva oportunidad de mostrar sus habilidades, esta vez en Las Vegas. Y aunque los Raiders pudieran darle cabida en el equipo, todavía faltaría la competencia interna que Kaepernick tendría con el coreback titular Derek Carr para lograr regresar a un juego profesional.